Despierto y te veo, la neta no me la creo, venérete aquí conmigo Despierto y te veo, la neta no me la creo, venérete aquí conmigo Dios con eso me bendijo, lo bueno que ya se me hizo, ver de ser que sos ojito Le duela a quien le duela, ya eres para mi, que idiotas los que creen que van a intervenir A todo el montón, les gane todo y nunca voy a dejar el lugar que tanto me costó Le duela a quien le duela, vamos a seguir, esta historia ya empezó y no va a tener fin Siempre van a hablar, casi siempre mal, y aunque todo el mundo se pusiera en nuestra contra Yo seguiría amándote igual Le duela a quien le duela, ya eres para mi, que idiotas los que creen que van a intervenir A todo el montón, les gane todo y nunca voy a dejar el lugar que tanto me costó Le duela a quien le duela, vamos a seguir, esta historia ya empezó y no va a tener fin Siempre van a hablar, casi siempre mal, y aunque todo el mundo se pusiera en nuestra contra Yo seguiría amándote igual Bueno, yo seguiría amándote igual Gracias Gracias